Y estamos de vuelta aquí en Chiqui Mucho Más. Sí, claro que sí, por supuesto, tenemos que hablarles de algo que es sumamente importante acá en los Estados Unidos, que es estar asegurado, porque definitivamente es una necesidad. En caso de salud, en caso de problemas, uno tiene que tener un seguro, y por eso vengo a hablarles de nuestra gente de Cardali Group, que son unos expertos definitivamente en el seguro de salud, seguro de vida, seguro dental y visual. Y la verdad es que tienen el paquete o el plan perfecto para ti, estudian tus necesidades, estudian tu plan familiar y lo que realmente puede funcionar. Pero además, si tú quieres un trabajo y quieres emprender en el mundo de corredor de seguros, ellos también son una agencia de preparadores y entrenadores para ti. Y lo más importante es que no se embolsillen tus comisiones por ahí como otras agencias que ya sabemos que eso ocurre. Son transparentes y correctos. Por favor, anota este número de teléfono, que sé que lo vas a necesitar. El 754-248-5271 es nuestra gente de Cardali Group, Health and Insurance Agency. Y regresamos, porque estamos ya en conexión con nuestro querido coach espiritual, Fernando Javier, quien nos habla desde España. Bienvenido, Fer. Fer. Pues, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos comenzando este día, último día del mes, y Halloween. Halloween, Halloween. Así es. Bueno, de terror es el acontecer en este momento en el mundo, pero habías hablado con una predicción que de nuevo se cumple de una muy corta diferencia entre los candidatos presidenciales a la presidencia de Brasil, pero ganó Lula. Vamos a ver esto. Está nuestro querido coach espiritual, Fernando Javier, conectado desde Tenerife. Ya sabéis que si atravesáis un mal momento en tu vida y que no sabes por dónde tirar, lo tienes muy fácil. Lo único que tienes que hacer es mandar un WhatsApp al más 34-682-585-651, un número que tienes en pantalla, y te informamos encantado del procedimiento de mi consulta o de mi hermoso equipo creado especialmente para ti, Topacio Imperial. En esta oportunidad estamos muy preocupados por las elecciones presidenciales que van a ocurrir en Brasil próximamente. Entonces está Bolsonaro y está Lula en esta contienda. Y por supuesto los venezolanos se preocupan si el socialismo va a volver nuevamente a Brasil. ¿Lula, astrológicamente, tiene aspectado poder ganar esas presidenciales? Pues mira, yo creo que he sido el primero que dije que Lula venía con fuerza, está siendo así, y sigue teniendo la rueda de fortuna, el ermitaño y la estrella. Quiere decir, él sigue en el poder. O sea, yo ahora mismo energéticamente lo sigo viendo posicionado. Nos está indicando que Lula sigue y está por posicionarse dentro fuerte de Brasil. También en Brasil, porque Lula tiene la fuerza para poder llegar al poder. Tú has estado muy atinado con las predicciones de presidenciales en Latinoamérica. Pero estamos a la vuelta de la esquina de las presidenciales en Brasil. Y Lula y Bolsonaro se encuentran casi que en un empate. Astrológicamente, ¿cuál de los dos estaría aspectado para ser el nuevo presidente de Brasil? A ver, yo llevo diciendo hace seis meses, aproximadamente, antes de que incluso las encuestas realmente cambiaran el giro, de que yo veía a Lula ganar. Yo lo digo con cariño y con respeto. Y me voy a mantener a lo que dije, ¿vale? Que subía fuerza y que de repente Bolsonaro tenía fuerza. Bueno, predicción cumplida definitivamente. Bueno, y con eso la gente quiere saber cuáles son las predicciones para nosotros. Mira que esta semana, el día de hoy, de hecho, un billón de dólares en la lotería. Así que dinos, por favor, los signos. Muy bien, pues nada, sobre todo amor y paz, mucha paz para Brasil, que ya hablaremos qué es lo que viene. Y ahora sí, empezamos estos maravillosos horóscopos. Y que tengáis mucha suerte, mucho éxito y mucha abundancia. Y empiezo contigo, querido, querida amiga Aries. Prepárense, Aries, porque tu mente realmente está en un momento de estrés, de angustia, de temores. Estás como demasiado preocupado o preocupada. Y eso puede hacer que te bloquees. Así que, amigos y amigas, Aries, por favor, dejen fluir su mente fuera estrés. Y de esta manera podréis canalizar tu vida mucho mejor. Número de la suerte para vosotros. Número 18. Seguimos contigo, Tauro. Semana de trabajar. Esforzaros muchísimo, personas que no tengáis trabajo. Tauros, es el momento. Personas que muchos de vosotros vais a tener que meditar porque no se ponen a moverme. Bueno, pues cálmense. Relájense. Piensen las cosas antes de actuar. Y de esta manera fluiréis muchísimo mejor. Pero sobre todo hay una apertura a nivel laboral para vosotros. Aprovechenla. Claro que sí. Número de la suerte para vosotros. Número 58. Seguimos con las Gabrielas Vergaras. Claro que sí, las hermosas y hermosos Géminis. Géminis, prepárense porque es el amor lo que está predestinado para vosotros en la semana. Así que, Gaby, prepárate porque yo no descarto que algún amor por ahí también te salga o te tiren ahí un poquito los perros. Como digo, aquí en España. Así que los que estéis solitos o solitas, Géminis, prepárense porque las unidades y el amor está representado. ¿Que ya tenéis pareja? Bueno, amigos, amigas, qué mejor momento que lo disfrutéis y sobre todo que las cosas las hagáis bien siempre con amor, Gaby. Tú, déjete de querer, déjete de querer. Claro que sí. Número además está guapísimo. Ay, pues qué mejor momento. Ya verás cómo hoy te tiran el anzuelo a alguien. Luego ya, si tú picas, ya es tu problema. Número 2, la suerte es el 49. Seguimos con los tíxers alandis. Dios mío, los hermosos y hermosas también cáncer. Prepárense porque son viajes, desplazamientos. Ay, Dios mío, que últimamente no paráis de moveros, de viajar de un lado para otro. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Pero es que la vida es así. Tíxer, hay que disfrutar de la vida. Y si no te lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Pues nunca. Pues es que eso lo vivimos una vez. Así que prepárense porque vienen momentos energéticos muy positivos para vosotros. Eso os va a ayudar un poquito realmente a quitar ese estrés, esa angustia. Esos son momentos que a veces están como plocos, ¿no? Pues vamos a renovar las energías para poder crecer. Así que si os invitan a un viaje, cáncer, di que sí, aunque sea un solo día. Número de la suerte para vosotros, número 52. Seguimos contigo, Leo. Semana de avanzar, de progresar y sobre todo que las energías van a estar muy acordes. A vosotros, la magia y el encanto que vais a tener os va a ayudar realmente a crecer y a posicionarlos. Y sobre todo realmente las ganas de vivir. Así que, Leo, me parece muy bien. Tienes muchas ganas de vivir y mucho éxito para ti. Número de la suerte para vosotros, número 38. Seguimos contigo, Virgo. Semana en que te note un poquito plof, un poquito ahí también con melancolía, con tristeza, con un poquito de bajón. Cuidado con las energías negativas, con las envidias. Ay, Dios mío, Virgo. Protégete un poquito más porque es verdad que alguna energía negativa te puede tocar. Así que tú a limpiarte, a purificarte y sobre todo si detectas algo negativo, no le des pie. Cuidado también con el insomnio. Hay que dormir mejor, ¿ok? Solo tenemos una vida, una salud. Número de la suerte para vosotros, número 14. Seguimos contigo, Libra. Semana de crecimiento a nivel económico y financiero, Libra. Ay, qué bien que ya por fin es lo que has ido sembrando, pues te va a traer realmente esos frutos maravillosos para que tú puedas crecer y puedas evolucionar. Así que si estáis preocupados por el dinero, Libra, es tu semana. Recuerda que es hora de recoger todo lo mejor para vosotros. Número de la suerte, 21. Seguimos contigo, Scorpio. Semana de tranquilidad, de paz interior. Veréis que las cosas y las energías se van a acomodar muy bien, llevar las cosas, Scorpio. Eso sí, poco a poco influiréis mucho mejor. Recuerda que lo que no podemos realmente es ponernos nerviosos ni densos y a la que encima estamos de cumpleaños, Scorpio. Entonces tú, vete poco a poco, relájate. No dejes que nadie te estorbe ni te enturbie y te vas a dar cuenta cómo tienes una semana maravillosa. Número de la suerte para vosotros, 37. Seguimos contigo, Sagitario. Semana de dudas, de inseguridades, de miedos y, sobre todo, miedos a nivel económicos y financieros. Ay, Dios mío. Así que cuídense, relájense, cuiden sus bienes y, sobre todo, realmente, no le deis tantas vueltas a lo mismo porque eso os va a preocupar mucho más, pero realmente al final se solucionan vuestros problemas de dinero. Simplemente, pues, tenéis que echar un poquito ahí más de ganas y, sobre todo, administrar. Así que, Sagitarios, esta semana vamos a intentar administrar todo lo posible. ¿Correcto? Número de la suerte para vosotros. Número 10. Seguimos contigo, Capricornio. Semana de buenas noticias. Ay, Dios mío. Que también llega el amor, que llegan nuevos encuentros, personas que hacía tiempo que no veías Capricornio. Así que disfrútalo, vívelo. Y, sobre todo, realmente, si recibes algún regalo, pues tú di que sí. Recuerda que si te lo han regalado, ¿por qué te lo mereces? Entonces, aprovéchalo y, sobre todo, prepárate para los encuentros nuevos que se van a dar también con personas interesantes. Porque si estás solito o solita, a lo mejor ya lo dejas estar. Número de la suerte para vosotros. Número 47. Seguimos contigo, Pist. Seguimos contigo, Acuario. Prepárense que las energías realmente van a crecer, van a subir y, sobre todo, las cosas van a mejorarte muchísimo. Acuario es una semana de éxito, de abundancia en todo lo que te propongas. Así que, amor, salud, trabajo, dinero, prepárense, Acuarios, porque es una semana vuestra. Así que, todo lo que tú quieras hacer, todo lo que tú quieras construir, si quieres cambiarte de casa, si quieres comprarte una casa, si quieres pedir un crecebo, si quieres irte de vacaciones, hacerlo, porque os va a venir muy bien para todos. Número de la suerte, 22 y Pistis. Prepárense, Pistis, porque llega un nuevo giro en vuestra vida, un cierre de ciclo muy importante y eso os va a ayudar realmente a quitar esas energías negativas y comenzar cosas nuevas. Así que, qué mejor momento, Pistis, que dejes atrás todo lo que nos sirve y, sobre todo, te vayas con todo, con fuerza, con energía, con vitalidad, con entusiasmo, con ganas de vivir, porque vienen el momentazo buenísimo. Además, si tú eres de las personas que te gusta jugar a los juegos de azar, a la lotería, como antes has dicho, los números de lotería y que has dicho Gabriela, pues tu número de la suerte es el 25. Y hasta aquí los maravillosos horóscopos de la semana. Qué maravilla, definitivamente, preparados para esta semana. Mi querido Fer, pues bueno, ya lo habíamos hablado de tu predicción cumplida, pero por supuesto la pregunta que te tenemos que hacer es qué va a pasar con Brasil ahora que Lula es de nuevo presidente. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede por ahí, vamos a ver cómo se están moviendo ahora las energías, cómo van a fluir, qué dicen para Brasil. Bueno, realmente os digo, ante todo os digo una cosa, ¿vale? Hay muchos venezolanos que están en Brasil muy preocupados y os digo, os lo dije hace como 20 días atrás, no os preocupéis, no os preocupéis, ¿vale? Pero bueno, realmente aquí tenemos ya la estrella, tenemos la fortuna, la fuerza, mira, ya él ya se siente bien, fijo, ay Dios mío, qué cambio de energía de un día para otro, cómo cambia la vida, Lula, eh, ay, 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 mira, tenemos ahí el emperador junto al sol, la justicia, la torre, cambio de casa, cambio de lugar, que a lo mejor pues eso, ¿no? Cuando a lo mejor, bueno, cada lugar es distinto, ¿no? Pero a lo mejor pues un lugar nuevo que te vas, tienes la sacerdotisa, tienes los enamorados. Lo que nos indica realmente que ahora el triunfo realmente de él se siente bien, se siente crecido, se siente hacia arriba, pero Lula, esto puede ser temporal, exclusiva a día 31 del 10 del 2022, viene un momento bueno para Lula, sí, pero tiene con alguna circunstancia complicada y compleja, cuidado que tienes el juicio y tienes la emperatriz que podrías tener un momento de caída en cuestión de 5 o 6 meses, así que no te me descuides, Lula. Ay, Dios mío. Ay, tú, tú, Dios mío santo. Bueno, pendientes con eso porque definitivamente no te equivocas y con esto nos vamos a un corte comercial y regresamos con... Con Chiqui Mucho Más y Más de Fer, por supuesto, ya venimos.